Te doy la bienvenida al canal de Escuela Natur. Hoy trataremos un tema que me parece fundamental. Hablaremos sobre qué es un coach naturista o consejero naturista. Lo primero que puede pensar la mayoría y tal y como está la sociedad hoy en día, es que un consejero naturista es un vendehumos, alguien que usa psicología barata, cero autocrítica o incluso un uso del optimismo artificial. Hay quien arremete contra el coaching, incluso quien escribe artículos o lanza opiniones contra esta actividad, dejando bastante en entredicho el conocimiento de la misma. Por ejemplo, en muchísimas ocasiones las personas confunden el coaching con terapia. Personas que desconocen por completo las funciones de alguien que ejerce como coach la etiquetan de americanada o la comparan con pócimas mágicas y lo que para mí un punto de vista es aún peor, piensan que se fomentan valores como la competitividad, el egoísmo, el pisar al otro para lograr los objetivos, etcétera. Desgraciadamente este es el cuadro que para muchas personas desinformadas ven como significado de coach. Una imagen que está llena de falta de conocimiento y que por ello hoy intentaré aportar algo de luz sobre lo que es un coach consejero, en concreto un coach naturista. De lo primero que quiero hablar es de la diferencia que existe entre coaching y terapia. No hay que equiparar una sesión de coaching o consejería con la terapia de ningún tipo, sobre todo cuando no se ha estudiado los cuatro años de carrera que duran los estudios de psicología o de cualquier otra actividad relacionada con la salud. En las terapias se cura a las personas, se les ayuda a afrontar dificultades que no les están permitiendo continuar con una vida normal. Esto lo realizan los profesionales de la salud. Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. No es asunto de un consejero naturista entrar en ese campo. No es asunto ni competencia además y tampoco es algo que el coach quiera hacer. No hay que confundir esto. Un coach naturista no va a curarte si tienes una enfermedad, con lo cual no tienes que estar fatal para asistir a un consejero. Para poner un ejemplo sencillo de lo que sería un terapeuta y un coach, pongamos que hablamos de que se te ha estropeado tu coche. Lo que haces es llevarlo al taller para que lo arreglen. Esto sería la terapia. En cambio, si tu coche funciona pero quieres optimizar prestaciones, ponerle accesorios que sean de calidad y demás, puedes ir a un consejero, al coach. Las personas que acuden a la consejería naturista es porque simplemente han decidido que existe una manera de estar mucho mejor de lo que están ahora. Cambiar a mejor, crear una versión mejorada de sí mismos y siempre enfocado en un acercamiento a la naturaleza. Esto aumenta sus opciones de autoconocimiento, algo que se está perdiendo cada vez más y con mayor rapidez. Un coach naturista honesto te ayuda a conseguir objetivos pero nunca te garantiza que los vayas a conseguir. El coach te orienta y te muestra unos datos, unas pautas para lograr tu objetivo, pero todo el trabajo tienes que realizarlo tú por tu cuenta. Es la única manera de aprender. Yo no puedo hacer el trabajo por ti, solo mostrarte las opciones que no veías con claridad. La consejería naturista es como una luz, una linterna que va alumbrando en zonas de la vida donde no se es capaz de ver o que simplemente no te atreves a observar tú solo por el motivo que sea. Te brinda esa ayuda pero el trabajo es tuyo. Cada vez más se escucha en boca de todos la frase de si crees creas o si crees puedes y es por ello que muchos piensan que es eso, es justamente vender la moto, vender humo. Es realmente así, si crees puedes. Lo complejo es creer que se puede. Es mucho más complicado llegar a tener esa creencia, a incorporarla en nosotros mismos, ya que una creencia no es más que un arraigo que tenemos y de la cual no tenemos conciencia muchas veces. Si tienes creencia de que de verdad puedes conseguir algo, entonces es cuando comienzas a comportarte de manera distinta. Cambias tus acciones y ciertos bloqueos llegan a desaparecer. Muchas veces nos pasamos tanto tiempo encerrados en cajas, como yo las llamo, que serían pues las cuatro paredes de tu casa o tu habitación o sales de ellas para meterte en el coche, otra caja de nuevo y sales de él para meterte en la oficina y luego al gimnasio y de nuevo al coche y bueno y de vuelta a casa, etcétera. Son cajas en las que estamos metidos y en las que no nos damos cuenta que como seres humanos también necesitamos el contacto con la naturaleza para lograr libertad y optimizar nuestra energía o nuestro ser integral. ¿Qué hace un consejero o coche naturista? Dependiendo de la modalidad del consejero y de la preparación que tenga pues podrá abordar diversos campos desde la naturopatía hasta la aromaterapia u otras técnicas naturales no invasivas y siempre respetuosas con la persona y el medio ambiente en general. En mi caso abarco distintas técnicas. Podríamos decir que realizo una consejería holística. Esto quiere decir que se tiene en cuenta el sitio, el estilo de vida de la persona, sus posibilidades reales de optimización, adaptándolas a su día a día y iluminando parte del camino para lograr fomentar ese equilibrio natural que tanto busca quien se acerca a un coche naturista tanto a nivel de su mente como de su espíritu. Utilizo aceites esenciales, plantas aromáticas, baños de bosque, ayurveda y técnicas de la sabiduría tradicional china, etcétera. Siempre son ejercicios sencillos pero que te hacen reaccionar y llegar a esa toma de conciencia. Dependiendo de la persona abordamos unas cosas u otras. Empleo diferentes materiales o complementos, ya sea porque me lo solicitan ellos mismos o porque lo considero pues como una ayuda. Muchas personas lo tienen claro y ya vienen buscando consejo mediante por ejemplo las flores de Bach u otros prefieren meditaciones y otros vienen muy flexibles a experimentar. Muchas veces no nos paramos a pensar o a prestar atención a aspectos que son muy simples en apariencia y que en cambio nos ayudan en el desarrollo personal y a la toma de conciencia. En realidad es muy sencillo pero hay que hacerlo, llevarlo a cabo. Requiere tiempo dedicarte a ti, tomarte un respiro a encontrar tu propio espacio. Al igual que dedicamos tiempo para nuestra higiene personal, desde la consejería naturista se muestra que también es necesario tomarse tiempo para esa higiene interna de optimizar el equilibrio y el acercamiento a la naturaleza, naturaleza propia y de lo que nos rodea. Antes hablaba de que al coach o consejero se le etiqueta como vendedor de optimismo, optimismo barato concretamente. La cuestión no es repetir hasta la saciedad que si se quiere se puede y seguir haciendo la misma vida que teníamos antes. El coaching de base, el estándar digamos, lo que hace es proponer una toma de conciencia sobre aquellas cosas que se quieren en la vida, para qué se quieren, cómo y qué es lo que supondrá para mí alcanzarlo, qué es lo que ganaré o perderé con eso y cómo puede afectarme directa o indirectamente, ya sea en mi vida en general o a mi entorno. Ese es el coaching. En la consejería naturista nos ponemos en marcha mediante el uso de los elementos que encontramos en la naturaleza e incluso dentro de nosotros mismos ya que formamos parte de ella. Nos ponemos en marcha y nos movemos y posiblemente pues cambiaremos de hábitos. Hay que crear una manera de pensar y actuar que tengan una coherencia con los objetivos que se plantean. Si ves algún coach o consejero que te garantiza que vas a alcanzar tus metas con su ayuda, por favor huye de esa persona. Un consejero únicamente te propone un camino que tú no eras capaz de ver y que tú mismo tienes que recorrer. Es posible que tengas equivocaciones pero son útiles en el aprendizaje. Un consejero naturista o de cualquier otro tipo que sea profesional no te hará sentir culpable de la situación, de cómo estás o incluso si no estás siendo capaz de cumplir con los objetivos. El coach debe escucharte de una forma muy activa y con presencia. Esto quiere decir que tiene que prestar su total atención al momento presente cuando está contigo y ser empático y ayudarte a aclarar ideas y sacar tus propias conclusiones. La clave es tratarte como a un ser humano y no como a alguien débil o poco valeroso del que poder aprovecharse en cualquier sentido. El consejero naturista además debe tener una capacidad emocional y una sensibilidad muy muy concreta para lograr hilar fino y hacer ver al hombre como el centro entre el cielo y la tierra siendo esta como la metáfora del equilibrio perfecto entre lo más terrenal y hasta lo más espiritual. Se puede pensar que el coach naturista es alguien que te da consejos y tienes que pagar por ellos y que todo el trabajo realmente lo tienes que hacer tú, bueno la persona que va a consultarte. Bueno, una de las cosas fundamentales es que un buen coach es realmente alguien que te escucha de verdad y que es capaz de entender tu situación pero no se va a identificar con ella para así lograr aportarte una visión que no eres capaz de observar. Una de las cosas más difíciles es la presencia y escucha activa. Tener una capacidad de disposición para ayudar sin ofrecer el típico consejo fácil y eso es lo complejo. Muchas personas esperan que se les dé el consejo que logre cambiarles la vida o la situación en la que están, pero un consejero naturista no hace este tipo de cosas. Mi percepción subjetiva de lo que es la realidad no puede permitirme decirle a alguien a quien tengo delante qué es lo que debe hacer. Eso no va a funcionar porque yo tengo mi punto de vista, mi propio mapa y él tiene el suyo. La tarea complicada es escuchar detenidamente y sentir esa gran empatía sin interferir con mi propio mapa mental en las decisiones de la persona. Ayudarle a encontrar soluciones que más le convengan desde el profundo respeto. Es la verdadera tarea de un consejero naturista. Si estás buscando algún coaching naturista o de cualquier otro tipo, observa si el coaching es para ti. Tal vez necesites otro tipo de ayuda. Cuando acudas a un consejero naturista, hazlo a alguien que te transmite esa confianza y que te demuestre que realmente te escucha y no te engaña diciéndote que te va a solucionar la vida. La consejería naturista es una labor que me parece muy bonita. Ponerte al servicio de otras personas y ser un portador de esa pequeña luz que ilumina ciertas sombras es algo que me parece necesario y hermoso. Si te gustan estas temáticas, por favor suscríbete al canal y recuerda darle un me gusta a este vídeo. De esta pequeña manera estarías contribuyendo muchísimo con el contenido y la creación de este canal. Muchas muchas gracias y un abrazo fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!